trabajando es realmente has ha sido una de las personas más activas incluso en la escuela de matemáticas para poder socializar las matemáticas a un nivel didáctico pedagógico y poder mencionar aspectos que no conocíamos y realmente es siempre agradable estar en las charlas que él da mucha información que de repente si uno había escuchado un poco sobre eso pero que eventualmente no lo había estudiado de una forma más profunda y realmente pues es de los miembros más de más activos de de la facultad de y bueno esperemos que estas charlas siempre se den e incluso pues lograr invitar a más compañeros para que también puedan dar sus sus aportes entonces el día de hoy la conferencia está titulada de la habilidad matemática de algoritmizar desde una perspectiva sociocultural entonces se lo dejo con el licenciado de armadas ahora muy buenos días los papias bien este voy a cambiar a la diapositiva a la presentación perdón bien este es un gusto presentar en este espacio de nuevo muchas gracias a los colegas del centro de modelamiento matemático cmm de la ues que organizan y difunden estas esta serie de conferencias bueno vamos a ir comenzando esta quisiera introducir un poco la historia de esta de esta de esta temática este trabajo que voy a presentarles se inició como una tarea de una materia de la maestría de la materia de sociología de la educación matemática en después de las tareas por supuesto que tuve que hacer la amplié más y la fui a presentar a la red me 32 a medellín hace ya dos años justo hace dos años y este para esta ocasión de hecho algunas pequeñas modificaciones y unas actualizaciones y este pues entonces voy a comenzar a contarles sobre este tema sobre la habilidad matemática de algoritmizar pero desde una perspectiva sociocultural yo pienso personalmente que esta es como el valor de esta de esta presentación porque este tema que es ha sido ampliamente estudiado en general se investiga y se aborda desde la perspectiva cognitiva y entonces como les decía yo creo que es ese el valor de la de este este aporte estaba viendo que hay algo en el chat ah en serio, ah ok, chévere, estoy viendo que la están retransmitiendo por facebook live, en serio, wow yo nunca había transmitido por facebook live bueno ok, chévere entonces les decía que ese es el valor de, eso es lo valioso de esta presentación, el enfoque de acuerdo que no es estrictamente cognitivo que es lo usual de este tema sino que es sociocultural antes de empezar en materia vamos a ver a que nos referimos con esto del enfoque sociocultural bueno, este, voy a hacerlo un poquito más grande bueno, el enfoque sociocultural, voy a citar aquí un punto de vista situado o bien sociocultural como yo le llamo aquí considera el conocimiento y el aprendizaje no principalmente en términos de representaciones en la cabeza obviamente estas representaciones existen y es de suma importancia estudiarlas sin embargo, desde esta perspectiva el conocimiento y el aprendizaje se consideran en términos de una relación o sea, de la relación o de las relaciones entre los individuos que tienen mente, que tienen cuerpo, que están en un entorno y en ese entorno pues, este, piensan, sienten, actúan, interactúan, reaccionan, etc. entonces esa es la perspectiva que voy a abordar, ¿de acuerdo? sin embargo, también tengo que hablar acerca de la importancia del tema de la habilidad de algoritmizar primero voy a citar una publicación de Davis y McGowan en el que estudiaron el trabajo de una joven estudiante de profesorado y ellos pusieron esta frase que me gustó mucho que dice, si las definiciones son la base de nuestra fundamentación matemática entonces los algoritmos son los ladrillos en el puente de nuestra ruta matemática me gustó mucho esa frase, me gustó mucho porque, o sea, viene a colación de nuestro tema sin embargo, eso es algo bastante subjetivo entonces vamos a ver algo un poco más objetivo, digamos este, para el grupo de investigación de la doctora Armini Hernández que tengo entendido que ya se jubiló allá en Cuba este, ellos clasifican o mejor dicho, hacen una lista de las habilidades matemáticas más generales aunque hay más de hecho ellos han seguido investigando sobre esto y tienen muchos trabajos sobre diferentes habilidades relativas a la matemática pero estas son como las que ellos consideran las fundamentales entonces estas habilidades generales, según este grupo de investigación son identificar, interpretar, calcular, graficar, recodificar, algoritmizar, definir y demostrar entonces, a nosotros nos interesa ahorita la habilidad de algoritmizar entonces, ellos dicen que algoritmizar es plantear una secuencia estricta de operaciones matemáticas que describan un procedimiento conducente a la solución de un determinado problema entonces, para este grupo eso es algoritmizar bien, voy a citar también una publicación de la doctora Ana Pizarra, de Polonia en la que ella, en aquel momento, filosofa un poco sobre que la matemática tiene una naturaleza dual ella dice que la matemática es al mismo tiempo conceptual y al mismo tiempo algorítmica y entonces ella dice que estas dos dimensiones son indisolubles están entrelazadas entre sí, de tal forma que no pueden separarse y una influencia a la otra ¿de acuerdo? entonces ella, así como el yin yang, ¿verdad? entonces ella menciona esto, de que la matemática tiene esta naturaleza dual, dice ella que es conceptual y también es algorítmica voy a poner algunos ejemplos digo yo, sencillos, que podamos entender todos entonces, un ejemplo muy simple de esta naturaleza dual de la matemática es, por ejemplo, la operación de elevar un binomio a una potencia entera desde la perspectiva de la escuela, ¿verdad? cuando estamos en séptimo grado, octavo grado de primaria este, por ahí es donde se estudia esto este, pues, aquí hay un concepto, ¿no? que es el, bueno, hay varios conceptos que están entrelazados está el concepto de qué cosa es un binomio ¿de acuerdo? qué cosa es un binomio algebraico qué cosa es la operación de potencia y particularmente qué cosa es la este, la potencia entera elevar un binomio a una potencia entera perdón, permítanme, tengo un mensaje en el whatsapp y creo que es urgente ok, no, ese es el colega Villalobos que dice que ya se va a conectar pero bueno, sigamos les decía, ¿no? que aquí tenemos un concepto que es elevar un binomio a una potencia entera entonces, si ustedes recuerdan cómo hacer esto pues rápidamente caerán en cuenta de que se trata de un algoritmo ¿no? porque, este, uno tiene primero que identificar los los términos del binomio y la potencia entera positiva ¿verdad? entonces, si es esto de que, bueno entonces, ponemos primero el primer término del binomio y lo elevamos a la potencia que indica el exponente y, este y después vamos poniendo este, lo siento, tengo un pequeño problema hay una ardilla justo debajo justo arriba de mí espero que no me caiga encima este, bien, voy a tratar de continuar les decía que, este se trata de un algoritmo, ¿no? está claro que se trata de un algoritmo y, particularmente, este algoritmo recurre al concepto de este de la pirámide de Pascal ¿de acuerdo? entonces, si ustedes lo piensan un momento esa imagen mental que tenemos del triángulo de Pascal en general consiste del algoritmo para construirlo ¿verdad? es decir, yo me imagino que hay algunas personas que como que se graban en la memoria es decir, los que tienen memoria fotográfica este quizás el triángulo está a cierto tamaño, ¿no? pero esa estrategia definitivamente no es efectiva es más efectivo, por supuesto aprenderse el algoritmo, ¿no? y ejecutarlo cuando es necesario entonces, bueno este es un ejemplo relativamente simple de cómo los conceptos están entrelazados con los algoritmos indisolublemente es decir, uno no puede elevar un binomio a una potencia enterapositiva si no se sabe el algoritmo para construir los términos del resultado que son estos de aquí con las respectivas potencias y los respectivos coeficientes que provienen a su vez del triángulo de Pascal que a su vez para construirlo requiere de un algoritmo bien específico y así, ¿no? este es un ejemplo de eso de cómo un concepto matemático recurre a algoritmos en este caso a dos algoritmos diferentes para poder ser, digamos aplicado ¿de acuerdo? para poder ser aplicado veamos otro ejemplo en el área del análisis numérico por ejemplo cuando hablamos del algoritmo de no perdón, me adelanté cuando hablamos del método de los trapecios para aproximar el área bajo la curva bajo una curva de alguna función específica pues en general los estudiantes este parten de un concepto matemático que es el área bajo la curva la integral definida ¿de acuerdo? y este después recurren a un algoritmo específico ¿de acuerdo? que se estudia en análisis numérico y que se puede cuando uno ya tiene algo de práctica se puede construir directamente ¿de acuerdo? los estudiantes más aventajados del curso de análisis numérico no deberían tener problemas en construir este algoritmo solo con la explicación geométrica ¿de acuerdo? entonces este es otro ejemplo en el que un concepto matemático repito que en este caso se trata de la integral definida el área bajo la curva recurre o desemboca en la necesidad de implementar y o de ejecutar un algoritmo que no es ese que está ahí por supuesto ese solo es un dibujo ¿sí? entonces este pero hay otros otros casos en los cuales ocurre al revés ¿de acuerdo? hay otros casos en los que ocurre al revés los ejemplos que acabo de poner son tales que se parte de un concepto matemático y después se pasa a un algoritmo ¿de acuerdo? pero también ocurre al revés por ejemplo cuando los constructores sin conocimientos matemáticos realizan procedimientos en el caso de este dibujo se trata de un dibujo de unos egipcios aquí haciendo escuadra con una cuerda en proporción 3, 4, 5 entonces esos procedimientos que generalmente son empíricos a lo largo de la historia han ido desembocando en la necesidad de construir conceptos matemáticos que sustenten estas prácticas ¿de acuerdo? eso depende mucho de cómo evolucionan las sociedades ¿no? por ejemplo los egipcios eran muy eran igual que muchas otras civilizaciones eran muy prácticos ellos no tenían una matemática abstracta con teoremas axiomas y cosas de esas como los griegos sin embargo el punto es que los algoritmos o los procedimientos desarrollados y probados a través de la historia eventualmente desembocan en la necesidad de implementar conceptos matemáticos para justificarlos otros ejemplos más avanzados más sofisticados son los fractales por supuesto yo les recomiendo mucho este video ¿de acuerdo? les recomiendo mucho este video este aquí les después les vamos a pasar esta presentación en todo caso ahorita puede descargarse pueden irse a la parte inferior izquierda de la presentación y ahí van a ver un botoncito que es para descargar la presentación les pongo aquí en todo caso el enlace es un video muy bonito hay muchos de esos acerca de los de las ampliaciones del del conjunto de Mandelbrot en este caso ¿de acuerdo? este conjunto el conjunto de Mandelbrot no sé si ustedes saben un poco sobre él pero este fue descubierto gracias a las computadoras ¿de acuerdo? los fractales ya habían sido descubiertos hace incluso a finales del siglo XIX ya había ya había algo de teoría sobre los conjuntos de Yulia de hecho los matemáticos Gastón Yulia este y y su otro colega no me acuerdo cómo se llama este Patú solo me acuerdo el apellido ya habían descubierto los conjuntos de Yulia sin embargo este debido a que tenían que hacer muchos cálculos muchas operaciones nunca pudieron profundizar en en el estudio de estas estructuras que resultan de estas iteraciones masivas que se dan este sobre funciones este de números complejos fue hasta después que que Benoit Mandelbrot este descubrió este conjunto el conjunto de Mandelbrot asociado al conjunto de Yulia este es un zoom que extraje de ese video que les mencioné hace un momento de acuerdo o sea es una representación del conjunto de Mandelbrot luego se le puede hacer un zoom aquí para aquellos que nunca lo han visto entonces eso que estaba en el cuadrito rojo en la anterior es todo esto de acuerdo luego le hacemos zoom a este pedazo de aquí entonces resulta esta estructura luego le hacemos zoom a esto y así sucesivamente entonces esto tiene detalle infinito siempre y cuando se pueda aplicar más y más precisión en los cálculos de acuerdo y así podemos seguir infinitamente hasta donde alcance la capacidad de cómputo y la capacidad de representar números decimales muy muy pequeños o muy muy grandes de acuerdo entonces hay mucha teoría matemática bien elevada al respecto de estas estructuras que sólo fue posible de concebir gracias a las computadoras gracias a que se pudieron ejecutar los algoritmos a alta velocidad este y sólo así se han podido descubrir estas cosas de lo contrario habría sido muy difícil acercarse de acuerdo sin embargo ese es un ejemplo así un poco este complicado me refiero a que la matemática es bien sofisticada bien complicada en este punto así que me dispuse también a buscar otro ejemplo un poco más un poco más simple que fuese más o menos sofisticado pero que fuese más interesante o un poco más accesible este es entonces lo que les voy a contar ahorita es algo que descubrí de hecho hace poquito sobre la espiral de Ulam la espiral de Ulam es una disposición de números primos perdón es una disposición de números enteros positivos en la que se resaltan los números primos y es una espiral o sea se empieza con uno en el centro después se pasa dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y así verdad en una espiral hacia afuera una espiral hacia afuera y este si en esta espiral resaltamos los números primos que son los que yo tengo aquí marcados en oscuro entonces y quitamos los números verdad y solo dejamos un cuadrito entonces resulta una imagen de esta naturaleza en este caso aquí en el centro no sé si alcanzarán a ver ustedes voy a acercarle un poco alcanzarán a ver un puntito rojo entonces ese es el número uno el resto de los puntitos negros son los números primos de acuerdo y los puntitos blancos que pues no resaltan son los otros números son los números compuestos son los números enteros positivos compuestos entonces el punto es que resulta en un patrón como este entonces esta disposición que puede construir sea a mano digo no es imposible pero construirlo en grandes cantidades si es bien difícil de acuerdo es decir a mano pues imagínense no entonces solo aquí hay un millón de números es decir y es poquito pues bien entonces la cuestión es que esta es la espiral de Ulan de acuerdo entonces los puntos negros aquí son los números primos y los puntos blancos que son los que no resaltan que es el color del fondo son los números compuestos entonces podrán ustedes notar que hay ciertos patrones lineales que son bien visibles por ejemplo aquí en esta zona de aquí hay muchos números primos que están alineados es decir geométricamente lo vemos están alineados pero no son continuos si recuerdan de la diapositiva anterior los números no están alineados en diagonal sino que van continuo pero en espiral hacia afuera de hecho aquí podemos ver por ejemplo que el 5 el 17 y el 37 están alineados también están alineados el 3 el 13 y el 31 el 2 y el 11 están alineados horizontalmente el 7 el 23 y el 47 también están alineados en diagonal de acuerdo entonces así surgen todos estos patrones que de hecho no todos son evidentes por ejemplo los más evidentes son los que están así en diagonal sin embargo hay muchos que están en horizontal con un número entero de distancia como por ejemplo aquí voy a tratar de acercar para que vean esos patrones en realidad hay muchos pero hay unos que son más largos por ejemplo aquí aquí podemos ver una secuencia de números este primos que son los que están en negro que no están continuos entre sí en la espiral pero que están a una unidad de distancia entre sí bueno perdón a un cuadrito de distancia verdad que no es una unidad porque como tiene que dar toda la vuelta verdad entonces en realidad son números primos que están muy lejos entre sí en la recta real pero aquí están bien cerca hay otros patrones horizontales aquí por ejemplo hay patrones horizontales y de hecho también los podemos considerar como patrones en diagonal este también de acuerdo y así entonces aquí aparecen estas cosas y hay secuencias cortas como esta chiquita de aquí de dos hay otras que son de tres como esta y así y hay unas más largas y otras más cortas entonces pues encontré unas publicaciones recientes de acuerdo en donde estudian a través de computadoras estos fenómenos para que nos ubiquemos un poco en lo que estos investigadores hicieron vamos a explicar lo siguiente les decía que había diferentes tipos de patrones entonces por ejemplo aquí en esta imagen que está con los colores al revés en este caso el color negro son los compuestos y los de otro color son los números primos entonces por ejemplo hay patrones en diagonal descendente hay otros en patrones diagonales ascendentes hay otros que están en patrones por ejemplo este que es el que está en el que está en color cian que es este celestito pálido de aquí esto es un segmento de cinco unidades de longitud con pendiente tres menos uno es descendente el otro que está aquí resaltado es este que es el de color magenta es de longitud seis y tiene pendiente tres uno es ascendente por cada uno que avanza en horizontal avanza tres hacia arriba y en esta en este diseño más alejado hay un patrón en diagonal que es de hecho es el más largo que ellos han encontrado que es de 16 números que están alineados en este patrón y así entonces hay diferentes pendientes de acuerdo nosotros vimos yo les mencioné nada más los horizontales y los que están perdón y los que están en diagonal uno uno o uno menos uno pero hay otras pendientes de acuerdo entonces este bien pasemos a ver algunas cosas que descubrieron estos investigadores en esta en este gráfico el eje horizontal es la longitud de los segmentos de acuerdo y en el eje vertical es el número de segmentos o sea la cantidad de segmentos que hay de determinada longitud de acuerdo nótese que la escala aquí vertical es logarítmica o exponencial como lo quieran ver las diferentes líneas representan cuadrados de diferentes tamaños es decir por ejemplo para un cuadrado de tamaño 101 o sea 101 por 101 o sea 101 al cuadrado ¿sí? entonces adentro de ese cuadrado por ejemplo ellos encontraron este creo que 8 segmentos este de longitud 7 me parece aquí como que unos 20 de longitud 6 acuérdense que ese es el logarítmico cerca de 100 de longitud 5 y así sucesivamente se imaginan que tiene sentido encontrar más segmentos cortitos que segmentos largos ¿no? eso tiene mucho sentido y así ¿no? por ejemplo en el bloque de 1000 por 1000 de 1001 por 1001 esta es la curva ¿de acuerdo? entonces en este se han encontrado más de todo incluyendo segmentos más largos por ejemplo en el cuadrado de 101 por 101 no hay de longitud 10 pero sí en el de sí en el de tamaño de 1000 por 1000 ¿de acuerdo? y así sucesivamente la diferencia de colores es porque en una publicación anterior ellos ya habían encontrado ya habían analizado la espiral de Ulam hasta un tamaño de 5000 por 5000 y en esta nueva publicación lo lo examinaron hasta 30 un poco más de 30.000 por 30.000 o sea esas cantidades de la espiral de Ulam ya no se pueden trabajar a mano se necesita una computadora para hacerlo y así ¿de acuerdo? este así a grandes rasgos eso es lo que encontraron en esta primera parte de la publicación ¿de acuerdo? si pueden observar que en el cuadrado de 31.600 por 31.600 encontraron más de 100.000 segmentos de longitud este 4 ¿de acuerdo? se han encontrado un gran montón muchos muchos este es otro gráfico que relaciona la cantidad de números primos en los respectivos de los diferentes longitudes de segmentos y esa es la cantidad de segmentos ¿de acuerdo? o sea este es el número de números primos es la cantidad de números primos y esto en el eje vertical es el número de segmentos lo voy a acercar un poco más ahí está entonces decía este gráfico para diferentes longitudes de segmentos tiene en el eje horizontal una cantidad de números primos y en el vertical una cantidad de segmentos ¿de acuerdo? y esto es quizás lo más interesante que encontraron que el patrón es lineal ¿de acuerdo? o sea que por ejemplo el primero el que está más arriba son los segmentos de longitud 2 ¿de acuerdo? entonces la relación que encontraron entre la cantidad de números primos ¿sí? según los tamaños de los cuadros es lineal en escala doblemente exponencial o doble logarítmica según como lo quieran ver yo diría que es doble exponencial pero en el artículo dice doble logarítmica ¿de acuerdo? o sea aquí la escala va en potencia de 10 y aquí en el eje horizontal también ¿de acuerdo? entonces en esa escala doble logarítmica la relación que hay es lineal ¿de acuerdo? puede verse que para los para longitudes de segmentos más altas pues en este tamaño no es no es lineal ¿de acuerdo? sin embargo la intuición nos dice que si hiciéramos el análisis con una espiral de una mucho más grande y cada vez más grande probablemente se volvería lineal también ¿de acuerdo? entonces bueno eso es un descubrimiento matemático muy interesante es decir que dispuesto de esa forma la cantidad de números primos es lineal con la longitud de los segmentos que forman ¿no? este es un descubrimiento numérico ¿de acuerdo? Dios mío están lloviendo almendras lo siento es que estoy debajo de un árbol de almendro y hay muchas ardillas ahorita aquí y tienen hambre al parecer les decía ¿no? que este es un descubrimiento matemático muy interesante en este caso el artículo no explica por qué pasa esto porque simplemente lo acaban de descubrir numéricamente entonces el ejemplo ese ejemplo que estoy poniendo precisamente es importante por eso porque gracias a un algoritmo relativamente simple como pueden pensar ustedes que es disponer los números enteros en una espiral este hacia afuera produce este tipo de 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 hipótesis ¿de acuerdo? de conjeturas ¿de acuerdo? porque o sea que la relación entre la cantidad de números primos y la cantidad la longitud de los segmentos en escala doble logarítmica en la espiral de Ulam tiende a ser lineal o sea eso podría ser un teorema es decir cuando se logre demostrar que es cierto entonces eso va a ser un teorema y va a ser un teorema bien fumado bien elevado por el momento es una conjetura entonces el ejemplo que le estoy poniendo porque precisamente es eso es decir que es que gracias a la computadora o sea en este caso gracias a la ejecución de un algoritmo se pueden construir conjeturas matemáticas que serían completamente invisibles completamente inaccesibles sin la ejecución de los algoritmos estos mismos casi los mismos investigadores que son Orwowski y Chmielewski hicieron otra publicación que es continuación de esta en la que descubrieron de hecho sobre esta misma espiral de Ulland un polinomio que es muy rico muy productivo en números primos de acuerdo es decir no sé si ustedes conocen el polinomio de Euler entonces lo que ocurre aquí es que estos patrones lineales que están aquí se pueden representar como sucesiones efectivamente entonces estas sucesiones son funciones cuadráticas entonces al hacer este análisis en una publicación posterior seguramente lo hicieron casi al mismo tiempo pero decidieron dividirlo en dos publicaciones muy listas entonces en esta en este segundo análisis de la espiral de Ulland de ese tamaño porque ya lo habían analizado con más pequeño encontraron un polinomio de este perdón no es este el polinomio es este voy a resaltarlo aquí ellos descubrieron este polinomio descubrieron que ese polinomio al introducirle valores entre cero y mil produce 613 números primos de acuerdo que en el dicen aquí yo no lo he analizado este que por lo menos en este intervalo es más productivo que el bien conocido polinomio de Euler que produce también muchos números primos de acuerdo entonces este lo interesante de nuevo que esta es otra publicación es la misma idea que únicamente debido a la ejecución de un algoritmo fue posible encontrar este otro polinomio que produce muchos números primos y que es de gran interés en la teoría del número por ejemplo de acuerdo entonces esa es la parte interesante a mi modo de ver de este asunto y aquí puede verse que si es cierto eso que dijo Ana Pizarra de que la matemática tiene esta naturaleza dual que es conceptual y al mismo tiempo algorítmica y que no se pueden separar una de la otra y que se influencian mutuamente de acuerdo o sea no solo los conceptos producen algoritmos eso es lo que quiero decir a fin de cuentas sino que también los algoritmos permiten descubrir conceptos matemáticos de acuerdo bien sigamos estos eran ejemplos que justifican que esto que estamos diciendo es importante vamos a ver ahora vamos a darle una revisión a las a los diferentes enfoques socioculturales de de la de la algoritmización de acuerdo como habilidad matemática y debo comenzar ese recorrido hablando del pensamiento computacional de acuerdo entonces como mi formación de base de ciencias de la computación y la maestría en didáctica de la matemática es bastante natural que a mí me interese especializarme de hecho en esto de pensamiento algorítmico y pensamiento computacional efectivamente este el pensamiento algorítmico de hecho surge en este hasta donde he encontrado en esta publicación de Lockwood y otros este y dice que el pensamiento algorítmico es una forma lógica y organizada de pensar usada para descomponer un objetivo complicado en una serie de pasos ordenados o etapas usando las herramientas disponibles de acuerdo esto está muy relacionado con el pensamiento computacional que es otro tema muy interesante pero no voy a hablar de eso porque no es el punto la cuestión es que este tema del pensamiento algorítmico es precisamente desde el punto de vista cognitivo una intersección entre la ciencia de la computación y la matemática de la misma forma que lo es de forma natural los algoritmos encontré también por lo menos una publicación en la que utilizan la algoritmización para hacer unos descubrimientos empíricos acerca de la diferencia entre el pensamiento matemático particularmente el algorítmico según el género por ejemplo esta publicación de Horn encontró que encontró que hay diferencias hay diferencias significativas medibles entre las estrategias empleadas por niños y niñas para resolver problemas de adición y sustracción de acuerdo entonces esas estrategias se refiere a el modo de proceder se refiere a los procedimientos que implementan se refiere a como los niños y las niñas de forma diferente entienden los algoritmos que tienen que ejecutar para realizar en este caso operaciones de suma y de resto de acuerdo vamos a la al enfoque de la etnomatemática o de las etnomatemáticas esto es una cosa muy amplia ya lo mencioné un poco en la presentación anterior y bueno esto es un área inmensamente rica inmensamente prolífica hay mucho que decir al respecto de acuerdo particularmente yo quisiera mencionar unas pocas publicaciones la de Michele y Crespo por ejemplo en la que explican el funcionamiento de los ábacos de la América prehispánica de acuerdo este en la que entre otras cosas describen el nepowalchintzin el nepowalchintzin es un ábaco que utilizaban los mayas y que posteriormente utilizaron los aztecas este yo desconozco si fue si hay pruebas de que fue inventado antes de los mayas pero no sería extraño el punto es que este este dispositivo que puede construirse para ponerlo sobre una mesa o puede incluso construirse sobre un brazalete tiene una inmensa significación cósmica tiene una significación cósmica muy interesante particularmente está asociado con las partes del cuerpo humano pero también con el cosmos Ana Patricia y perdón Velasquez Hernández y Moreno Gatica tienen una publicación muy bonita sobre los nudos y los patrones en los que exploran los quipus de de bueno se le llama quipus allá en Sudamérica pero es una publicación de Guatemala y de Costa Rica es muy interesante yo hasta hasta que leí este artículo yo no sabía que existían este tipo de nudos o patrones tipo quipu aquí en América Central yo no lo sabía entonces bueno para los que no sepan voy a tratar de acercarme un poco los quipus o estos nudos este son cuerdas horizontales es decir así se ponen de forma horizontal y de la cuerda se van amarrando otras pititas y en la pitita vertical por así decirlo se van haciendo nudos que tienen un significado diferente es decir estos nudos es como un es un lenguaje escrito ¿de acuerdo? es una es una forma de correspondencia por lo menos en Sudamérica es así entonces este pausa por el camión entonces todo esto requiere de un cierto procedimiento requiere aprender este lenguaje de que significa cada cosa y como tienen que hacerse y en que orden pueden hacerse entonces según como se hacen esos nudos y en que orden incluso de que color tienen un significado diferente esta publicación de Lipka y otros sobre los indígenas de allá de Alaska bueno sobre un grupo de indígenas de allá de Alaska no sé si se escucha bien perdón alguien me puede retroalimentar aquí pasan vendiendo mucho verduras si se escucha pero me escucho yo pero me escucho yo por lo menos ok bueno si bueno ahora ya saben cuánto van las papayas aquí por donde yo vivo bueno les decía que esta publicación de Lipka habla acerca de la forma en la que en la que los indígenas yukip permítanme que a ver si está aquí si en la que los indígenas yukip utilizan medidas antropométricas es decir que utilizan su propio cuerpo para hacer medidas de las de los productos culturales que ellos hacen o sea en tiendas y artesanías ¿no? gorros frazadas este sus propias viviendas etcétera diferentes tipos de dispositivos que ellos que ellos producen que tienen a la base las medidas de su de su cuerpo por ejemplo tienen una medida no me acuerdo como es que le llaman ellos que está en su idioma que utilizan la medida de la mano pero del perímetro de la mano entonces lo recorren así y entonces eso lo toman como medida y a partir de eso construyen las cosas las distancias de su cuerpo de sus dedos de su nariz etcétera ¿de acuerdo? esta es una esta es una foto de muy baja resolución me disculpo de un kipu de verdad de allá de Suramérica ¿de acuerdo? esto es súper largo o sea imagínense cuánta información pretendían ellos transmitir con esto o sea es inmenso es tremendo y por supuesto aquí del lado de 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 Mesoamérica por supuesto tenemos el sistema de numeración y la escritura maya de acuerdo que es fue muy influyente en su momento los aztecas y otras civilizaciones heredaron su sistema de numeración y este pues es una gran cosa tal como discutimos en la presentación anterior ¿verdad? pueden verla en la grabación en esta misma sala allí discutimos algunas cosas sobre eso pero el punto es que este desarrollo pues es algorítmico ¿no? es decir cómo realizar las sumas cómo realizar las restas las multiplicaciones las divisiones es 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 precisamente un desarrollo algorítmico que es profundamente matemático por supuesto y entonces por eso lo menciono aquí de acuerdo la perspectiva etnomatemática es inmensa no terminaría de hablar hoy si nos pusiéramos a discutir todos esos detalles mencioné eso desde la perspectiva de la algoritmización ¿no? que hablan del tema de la ejecución de algoritmos pero bien avanzando porque no nos podemos quedar ahí este existe también una serie de investigaciones hay un montón de acuerdo yo les voy a presentar aquí las que más me gustaron sobre el desarrollo ontogenético de las operaciones y conceptos me refiero aquí a cómo los niños aprenden a realizar las operaciones de acuerdo no a cómo la humanidad las ha desarrollado sino cómo las personas las desarrollan de acuerdo particularmente estas investigaciones tienen a la base el hecho de poner en duda en general el hecho de usar los algoritmos tradicionales para aprender a hacer las operaciones básicas son investigaciones solo sobre niños pequeños por ejemplo estas perdón por ejemplo estas de aquí abajo la de Hersfield Bulgari Barash son en general también la de aquí arriba también la de Bofke y Skaftoro son sobre el hecho de que cuando se les enseña a los niños a realizar las sumas las restas las multiplicaciones y las divisiones pues en general se les enseña el algoritmo estándar según la cultura por ejemplo la multiplicación y la división se escriben diferente aquí en América Latina que haya en el mundo anglosajón etcétera pero la cuestión es que se utiliza el algoritmo estándar de esa cultura de esa tradición entonces estas investigaciones lo que hacen es recurrir a que los niños dicho de forma resumida a que los niños desarrollen sus propios procedimientos y sus propias estrategias digámoslo así para realizar las operaciones estas estrategias puesto que se realizan de una forma muy muy interior en la psique de los niños de forma individual es complicado hablar de que ahí hay un algoritmo pero el punto es que ellos utilizan ciertas estrategias entonces lo que han descubierto estas investigaciones así resumido muy resumido es que cuando los niños o sea cuando se les incentiva a que los niños ejecuten las operaciones aritméticas básicas con sus propias estrategias desarrolladas por sí mismos no utilizando el algoritmo estándar o no totalmente entonces la ejecución de estas operaciones tiene más significado para ellos o sea que el aprendizaje de las operaciones fue más significativo eso es lo que descubrieron dicho de forma muy muy resumida de acuerdo si lo piensan eso tiene mucho sentido en realidad seguramente bueno probablemente voy a cambiarlo probablemente la mayoría de los que estamos aquí presentes virtualmente a la distancia este de alguna u otra forma aplicamos ciertas estrategias para realizar las operaciones no necesariamente nos aprendimos las tablas de acuerdo me voy a poner a mí mismo como ejemplo de algo que a mí me pasó cuando yo era niño y que en aquel entonces pues yo me o sea eso me hacía sentir a mí muy raro pero ahora que he leído estas investigaciones pues me siento muy orgulloso de mí mismo entre otras cosas por ejemplo el ejemplo que les quiero poner es de la multiplicación de este 7 por 6 les juro les puedo jurar que yo jamás me aprendí cuánto era 7 por 6 nunca nunca siempre tuve problemas con esa fila en la tabla del 7 de acuerdo entonces la cuestión es que como me costaba entonces yo lo que hice fue aplicar la propiedad de distribución lo voy a escribir aquí en el chat para que me entiendan ah bueno aquí en la presentación mejor ¿no? ¿por qué no? voy a escribir por aquí la que se mire vamos a ver entonces yo decía que 7 voy a poner un asterisco no 7 por 6 lo dije 7 por 6 entonces yo nunca me aprendí cuánto era 7 por 6 pero para o sea pero yo ya sabía no me pregunten cómo sabía ya eso pero ya lo sabía que es igual a esta ¿lo ven? entonces yo nunca me aprendí insisto o sea repito por extraño que suene yo nunca me aprendí cuánto era 7 por 6 en la tabla jamás al día de hoy no me lo sé yo lo que hago lo que hacía y lo que hacía siempre ah perdón este no le puse el asterisco creo que ya no puedo modificarlo perdón se supone que es 7 por ¿no? 7 por 3 más 3 ¿no? entonces y al dividirlo al separarlo yo sé que eso es 7 por 3 que si me lo puedo que es 21 más 7 por 3 que es 21 entonces después yo en mi mente lo sumaba entonces 21 más 21 entonces es 42 ah entonces 7 por 6 es 42 ¿me explico? debí haberlo escrito aquí permítame lo voy a escribir me va a quedar un poco torcido pero este es 7 por 3 más 3 y entonces eso es 21 más 21 de acuerdo me quedo torcido perdón pero es es continuo de acuerdo no sé si me doy a entender o sea este es un ejemplo de esto que encontraron estos investigadores en estas en estas en estas lo que muestran en estas publicaciones que cuando los niños se desarrollan sus propias estrategias para la ejecución de las operaciones aritméticas estas tienen más sentido para ellos tienen más significado más significativo de acuerdo así de forma simple y ese es un ejemplo de ello de acuerdo entonces pues eso a mí me pasaba eso efectivamente yo por supuesto nunca le dije eso a nadie cuando yo era niño porque yo pensaba que yo era medio tonto porque no me aprendía las tablas resulta que fue al revés resulta que utilicé más mi inteligencia para desarrollar una estrategia que fuese virtualmente infalible para aprender cuánto era 7 por 6 aunque me tardara un poquito más en decirlo de acuerdo este de estas publicaciones la otra una que la que sí es diferente es esta la de Kieran y Guzmán en este caso lo que ellos investigan o mejor dicho lo que ellos encontraron en su investigación es que utilizaron utilizar una hoja de cálculo para generar secuencias de números a través de las fórmulas de los del programa de hoja de cálculo para hacer que fuese más fácil que los niños descubrieran propiedades de los números al generar las secuencias de acuerdo o sea que a través del cálculo numérico que hace la hoja de cálculo pudieron los niños concluir más fácilmente conceptos de teoría de número que al hacerlas así de forma manual o de forma teórica de acuerdo entonces pues eso eso les quería compartir sobre esta parte tengo que cambiar de herramienta aquí ajá sí así que eso sobre este tema de la del desarrollo de las operaciones el desarrollo del concepto de las operaciones que tiene que ver con 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 este tema no de de que está muy enraizado ya vamos a hablar de eso está muy enraizado esto de que los niños tengan que aprenderse las tablas de que tengan que aprenderse las operaciones ejecutándolas basadas en el algoritmo estándar de acuerdo es decir el que se enseña en la escuela cuando las investigaciones muestran que eso no es tan efectivo de acuerdo bien pasando a otro a otra área me voy a enfocar ahora en el acceso a las tecnologías siempre desde el punto de vista sale siempre estoy hablando del desarrollo de la habilidad de algoritmo pero en este caso relacionándolo con el acceso a las tecnologías de acuerdo chévere entonces vamos a voy a contarles déjenme ver primero esta publicación de Hershkovits y Kiran también me gustó mucho es una investigación que hacen en dos grupos de niños de estudiantes de dos países diferentes de Canadá e Israel de Canadá e Israel en la que muestran muestran que efectivamente el uso fíjense que interesante es esto ellos muestran que el uso de la calculadora graficadora puede de hecho atenuar la habilidad de resolver problemas porque como probablemente muchos de ustedes que son profesores de matemáticas saben los muchachos agarran la calculadora y creen que la calculadora resuelve el problema y no la calculadora lo que hace es hacer cálculos de hecho por eso se llama así ¿no? el que tiene que resolver el problema es la persona es el alumno entonces ellos pues lo muestran así con dos grupos con una operación bien específica y entonces resulta que un grupo de niños se deja llevar por el resultado que les da la calculadora de un procedimiento que habían estado aprendiendo días antes y entonces cuando les plantearon un problema pensaron que se resolvía de la misma o sea o asumieron que se resolvía de la misma forma que resolvían en el anterior sin pensarlo mucho metieron los datos en la calculadora y les dio una respuesta por supuesto y entonces ellos dijeron que esa era la respuesta el otro grupo el Israel si se lo pensó más y entonces se dieron cuenta de que de que no era ese el procedimiento y que tenían que hacer otro procedimiento diferente y que igual lo hicieron con la calculadora el punto es que es una publicación perdón es una publicación bien interesante porque ilustra eso que muchos de nosotros profesores de matemática creemos consideramos que si es cierto pero empíricamente de acuerdo la cámara de herramienta efectivamente esta hay otra publicación no alcanzan a ver aquí es de Algieri es una investigadora italiana tengo entendido que ella discute precisamente esto a la luz de tantos tantas publicaciones como las que les mencioné hace un momento de los niños de las estrategias y esta de Hershkovic de que realmente es de cuestionarse dice ella que hoy en el siglo XXI se enseñen o sea que los sistemas educativos se enfrasquen o se empecinen por así decirlo en enseñar los algoritmos clásicos lo que yo llamo los algoritmos estándares de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división en sociedades dice ella que dependen de calculadoras y computadoras en lugar de propiciar precisamente la construcción personalizada ese es el punto la construcción personalizada de estrategias de solución más efectivas por parte de los alumnos estas estrategias dice ella y que es lo que les estaba diciendo hace un rato son más efectivas porque usan el sentido que cada alumno tiene de los números de acuerdo entonces ella se cuestiona eso de que a la luz de este tipo de investigaciones de este tipo de resultados se siga queriendo enseñar los algoritmos clásicos esta publicación de Hoffman me llamó mucho la atención porque utiliza una simulación de Monte Carlo en niños de escuela en niños relativamente pequeños este para aproximar pi lo que hacen es bueno no sé si ustedes conocen este método para aproximar pi por medio de una simulación de Monte Carlo lo que hace es utilizar él utiliza una hoja de cálculo para generar una enorme cantidad de números aleatorios en el intervalo de en este caso de menos 0.5 hasta 0.5 en X y en Y igual de menos 0.5 hasta 0.5 positivo entonces este luego cuentan cuantos de ellos caen dentro de la circunferencia unitaria que es este bueno los que cumplen con que X cuadrado más Y cuadrado entonces si son las coordenadas del punto si eso es menor que que en este caso el radio es 0.5 entonces el radio al cuadrado entonces aquí están coloreadas entonces la proporción de puntos que caen dentro de la circunferencia con respecto a la cantidad de puntos totales generados es una aproximación de pi de acuerdo esa es la simulación de Monte Carlo para aproximar pi entonces este este señor hace ese experimento con unos niños no son de bachillerato no me acuerdo bien de qué grado son se me ha escapado ahorita pero son niños no son universitarios entonces no me llamó mucho la atención que utiliza eso para para hacer el cálculo la aproximación de pi de acuerdo entonces este es un un ejemplo bien interesante acerca hay muchos de estos de hecho yo encontré también uno ese no lo puse aquí uno de en el que utilizan aquí en América Latina que utilizan el lenguaje r para enseñar sus secciones así hay muchos de este tipo hay muchos de este tipo y bueno a ver quiero resumir el punto es que se utiliza esta ejecución de este algoritmo porque el cálculo de esa proporción es un rollo o sea primero hay que generar los números aleatorios después hay que hacer otra columna de números aleatorios porque son dos son las x y las y o sea las abscisas y las ordenadas después hay que hacer la operación de discriminación de que si x al cuadrado más y al cuadrado es menor que el radio al cuadrado entonces que se cuente de acuerdo y después al final de la hoja de cálculo sumarlos o sea sumar las cantidades y después dividirlas es decir no es no es trivial o sea es un procedimiento eso es lo que quiero decir es que a través de esa ejecución de ese procedimiento de ese algoritmo se puede entender más o menos qué significa el valor de pi porque a fin de cuentas eso es pi esa proporción de área se puede entender así es una de sus formas de entenderlo otro tipo de investigaciones que son muy comunes por lo menos durante un tiempo fueron muy comunes es la del uso de scratch para el aprendizaje de la matemática en este caso esta publicación del 2016 de Yarnet es del uso del ambiente de programación scratch para representar la la distancia como una función del tiempo de acuerdo es decir hacen un hicieron una una suerte de parabolita como scratch es un lenguaje visual entonces uno puede poner cosas allí botones y cuando aprieta los botones entonces se ejecuta un algoritmo que ellos tienen que construir o sea que el usuario tiene que construir en este caso los niños y entonces al construirlo de esa forma ella les mostró cómo es que ocurre que la distancia depende del tiempo es decir cómo es que la distancia es función del tiempo de esas hay muchas también encontré varias no las he puesto todas aquí porque no no caben no caben este este es otro este es otro ejemplo de cómo se investiga este tema es una tesis de maestría de Canadá de la Universidad de Montreal reconozco que no leí la tesis yo leí un artículo en el que lo citan me temo que no me quedó chance de leerlo en francés es un estudio sobre la programación informática en la investigación en la formación en matemática en el nivel universitario de acuerdo entonces en esta tesis clasifican los diferentes niveles de interacciones que se dan entre otras cosas clasifica diferentes niveles de interacciones que se dan entre el profesor y el alumno que es como una escala me parece muy interesante porque esto es algo que yo ya había en las clases de programación ya había identificado sin embargo pues por supuesto como no me no me dedico a esto no 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 lo nunca me había sentado a clasificarlo Laura Broley si lo hace este clasifica distingo mejor dicho distingue cinco tipos de interacción desde la simple observación de los resultados de un programa de computadora generalmente dirigido por un profesor hasta en el otro extremo cuando los alumnos crean el programa incluyendo el desarrollo del algoritmo la codificación y la validación de acuerdo entonces bueno esta es una clasificación teórica que a mí me llamó mucho la atención en el marco de esa tesis de la programación en la formación de matemática de matemáticos no solo de matemáticos en general pero bueno esa es la parte que me interesaba a mí hay otras habilidades que la algoritmización ayuda a desarrollar de acuerdo hay otras muchas habilidades que esta habilidad matemática ayuda a desarrollar entre otras de hecho me encontré con esta publicación que me la encontré de pura casualidad así de puro chiripón como decimos aquí en El Salvador es una publicación en una revista de automatización y control remoto es una revista rusa de hecho sobre ingeniería electrónica entonces la cuestión es que la encontré de chiripón de pura casualidad pero dice algo muy interesante porque o sea yo no me muevo en ese mundo yo no no ando leyendo las revistas de electrónica digital ni de electrónica de ningún tipo pero es muy interesante lo que dicen fíjense este dice no solo es de interés en la matemática y en la educación matemática sino en áreas profesionales específicas como por ejemplo en la programación de PLCs no sé si ustedes saben que es un PLC un PLC es este un una pequeña computadora para propósitos industriales es una computadora que generalmente es programable así por software que sirve para ponerla en entornos industriales donde las computadoras normales fallarían porque hay mucho polvo hay mucha vibración hay mucho ruido entonces estos son como pequeñas computadoras que vienen en cajitas son así chiquitas bueno las que yo conozco son así este que tienen puertos de entrada y puertos de salida y sirven para que controlen calderas para que controlen cintas de producción cadenas de montaje y cosas por el estilo entonces este que pues dice eso lo saqué de ahí de este artículo dice que es importante para la programación de este tipo de dispositivos por medio del modelamiento de problemas con automatas finitos automatas finitos determinísticos máquinas de muro máquinas de mili que son conceptos matemáticos de acuerdo este es un automata finito determinístico de acuerdo no sé si están familiarizados con este tipo de objetos matemáticos esto se estudia en típicamente en cursos de matemática discreta de acuerdo es de mucha utilidad en ciencia de la computación y como podemos ver también en electrónica de control me pareció interesante por eso porque es un artículo que está en otro rollo profesional la algoritmización lo dice así literalmente otros artículos que encontré estos hay varios también es sobre la robótica en este particular artículo de Leonard y otros es un artículo en el que ellos usan robótica y diseño de juegos fíjense diseño de juegos no es que los niños se ponen a jugar sino que ellos diseñan los juegos para promover el steam el steam es un acrónimo que en español significa ciencia tecnología ingeniería y matemática que es algo bueno los que están familiarizados se ubican hay una fuerte tendencia en el mundo industrializado y en los países en vías de desarrollo menos pero también existe este interés de fomentar que los estudiantes desarrollen habilidades en estas cuatro áreas porque se considera que estas son las son la clave para el desarrollo tecnológico de los países que es invertir en educación en ciencia en tecnología en ingeniería y en matemática por supuesto eso significa steam entonces ellos en este caso particular de este artículo ellos trabajaron el pensamiento computacional que es término que ya les mencioné un poco hace rato en un programa especial de verano para niños este pequeños utilizando los equipos robóticos de lego ev3 de acuerdo no se si ustedes los conocen este son una chulada esos robots yo solo los he visto en videos son una chulada son el aparatito que tienen aquí en medio que lo pueden ver en este caso lo utilizan como base de los robots es la misma cajita es como un de hecho es un PLC es un pequeño PLC programable a través de software en la computadora y entonces además sirve como base para el robotsito que hay diferentes modelos y así no tampoco vamos a hablar en detalle de todo eso es un mundo bien extenso el punto es que la algoritmización también es importante para este tipo de cosas para este tipo de habilidades en este caso la robótica y la programación de controladores de PLCs por otro lado en otro ámbito también el el fomento y el estudio de la habilidad de algoritmizar tiene una aplicación que yo mismo no me esperaba cuando estuve haciendo la revisión bibliográfica este esta es una revisión bibliográfica no recuerdo si lo mencioné es eso encontré unos artículos muy interesantes sobre inclusión sobre inclusión de niños con problemas pues lo que encontré fueron entre otros estos tres artículos que en general tratan problemas de aprendizaje particulares son estudios de casos basándose en lo que se puede saber de los algoritmos que ejecutan a los niños así estoy viendo Carlos Gámez mencionó algo sobre el Steam pero lo puso en un chat privado te lo voy a copiar en el chat público ah ya lo puso ok eso mismo había puesto yo no lo había visto gracias si yo no soy experto en la historia de esto del Steam fue diseñado por el doctor Carlos Valeras ah en serio ah mira pues esa historia si no me la podía que interesante ok chévere bien les decía sobre esto de la inclusión yo mismo cuando estaba haciendo la revisión bibliográfica no me imaginé que me iba a encontrar con esto pero si por ejemplo este artículo de Wint King y otros este analizan la no sé cómo traducir bien esto son las el conjunto de imágenes visuales de los niños mientras resuelven problemas de fracciones entonces a través de esas de esas de esas imágenes visuales ellos logran descifrar si están ejecutando o no los algoritmos correctamente este otro de Roland es aquí a quien estudian es a una profesora es Laura esta Laura es una profesora un estudiante de profesorado en matemática y entonces le hacen un estudio durante varios meses acerca de cómo ejecuta los algoritmos y que tan constantemente ejecuta los algoritmos no me acuerdo de qué área ahorita creo que es de multiplicación creo que estaban en el área de multiplicación de números en secundaria entonces estudian sus algoritmos para concluir o para decir si los está ejecutando correctamente o no a lo largo del tiempo y analizan otras cosas este de Ruiz Ledesma y Valdemoros déjenme recordar aquí analizan a una niña se llama bueno ahí le dicen Paulina obviamente ese no es su nombre pero ahí estudian las conexiones que hay entre el pensamiento cuantitativo y cualitativo a través de los algoritmos que la niña ejecuta lo que sucedía con esa niña es que ejecutaba o sea se equivocaba en las operaciones creo que de suma y de resta de números y ejecutaba algoritmos que no tenían sentido es decir se equivocaba al ejecutar entonces le hicieron una intervención que se conoce como una intervención educativa es decir que en este caso estos dos investigadores se dedicaron a analizar que le pasaba a esa niña y entonces descubrieron eso que lo que hacía era que ejecutaba algoritmos que no tenían sentido por eso es que se equivocaba entonces le ayudaron a corregir esas ideas que tenía incorrectas de tal forma que aprendiera el algoritmo de forma correcta o sea el algoritmo correcto pues y entonces eso le ayudó a mejorar su desempeño en sumas y restas fue muy interesante para mí fue una sorpresa encontrarme con esto porque fue a través de la ejecución de los algoritmos de las diferentes personas que se pudo hacer una ayuda a estos el primero y el tercero en particular de estos niños que tenían problemas ¿de acuerdo? para mí fue muy interesante descubrir eso bien bien ahora desde la perspectiva del currículo ¿de acuerdo? voy a mencionar rápidamente un detalle interesante sobre consideraciones sobre análisis de los currículos y después voy a mencionar cosas sobre currículos oficiales y y eso bien sobre análisis del currículum el artículo más el artículo más interesante que encontré fueron estos dos el principal es el primero es el de Butiu Jarvis y La Bicha entonces en este artículo esta es una encuesta es el análisis de una encuesta nacional que se hizo en una muestra bien grande de matemáticos canadienses matemáticos profesionales o sea no estudiantes matemáticos profesionales entre otras cosas descubrieron las siguientes dos que les voy a mencionar sobre la tecnología CAS o sea los Compute Algebraic System o Algebra System que son como para que me entiendan por si no están familiarizados con el término por ejemplo máxima por ejemplo este matemática el software matemática no sé si ustedes conocieron MAPLE el Derive el Derive ya es viejito y la parte parte CAS de GeoGebra por ejemplo entonces aquí es donde se pueden en estos entornos es donde se puede hacer manipulación algebraica de las expresiones es decir por ejemplo Octave no entra aquí porque Octave es un software de análisis numérico pero pero los CAS son de manipulación simbólica es decir que estos pueden derivar pueden integrar simbólicamente pueden hacer factorizaciones pueden hacer un montón de cosas locas pueden hacer integrales complicadas y así simbólicas no numéricas bueno eso es un CAS entonces entre otras cosas ellos exploraron el uso de CAS en estos matemáticos entonces ellos encontraron que un considerable número de matemáticos que se dedican a la enseñanza utilizan CAS en la investigación y en la enseñanza y que sin embargo se está volviendo o sea bueno en esa misma línea se está volviendo integral en el desarrollo del conocimiento matemático en la enseñanza allá en Canadá sin embargo encontraron algo muy interesante por eso lo puse aquí en la sección de currículum descubrieron que esta integración de los sistemas CAS de los Compute Algebraic System en la enseñanza es principalmente por iniciativa individual es decir que en los programas de estudio no está los profes algunos bueno aquí dice que la mayoría la mayoría de profesores si lo incluyen en su enseñanza y en su investigación en el caso de la enseñanza lo incluyen pero en su gran mayoría lo incluyen porque ellos así lo han decidido no porque esté en el currículum oficial es decir no está en el currículum no está en el programa de la materia sin embargo ellos lo incluyen entonces a mí me parece muy interesante porque los sistemas CAS casi todos por lo menos todos los que yo conozco tienen una parte en la que admiten programación funcional ¿de acuerdo? de hecho ni siquiera es programación estructurada sino que la mayoría de estos repito todos los que yo conozco admiten un cierto grado de programación en este caso particular es programación funcional ¿de acuerdo? entonces si los profesores allá están incluyendo los CAS en su enseñanza significa que en determinado momento se enfrentan o sea no digo que se enfrentan sino que se topan con utilizar los lenguajes funcionales que están asociados con estos sistemas ¿de acuerdo? y eso es programación de computadoras por supuesto y eso tiene incluido dentro de sí la habilidad matemática de algoritmizar otra cosa que descubrieron que es lo que lo que descubrí a través de esta otra publicación pero que está en la primera es que este sí ahí se alcanza a ver encontraron también que eso es bien interesante mientras que el 43% de los matemáticos encuestados reportó usar programación de computadoras en sus investigaciones sólo el 18% indicó que la usan en su práctica docente estar asociado con lo mismo que les estaba diciendo aunque esto tiene un matiz distinto en este caso tiene el matiz de que ellos por casi la mitad van 43% digámoslo así como lo descubrieron ellos 43% de los matemáticos utilizan programación de computadoras en su trabajo en sus investigaciones y en su docencia ahí está repartido este pero sólo el 18% de los encuestados indicó que la usan en su práctica docente ¿qué les parece? eso es muy interesante a mi modo de ver porque significa que es como una habilidad profesional que necesita casi la mitad de los matemáticos pero que sólo uno de cada cinco enseña eso es muy interesante entonces eso muestra también que ahí hay que hacer unas adecuaciones en el currículum ellos porque ya hicieron este estudio por supuesto ellos ya hicieron este estudio en el que sucede eso entonces ya tienen las herramientas de tener la medición para considerar incluir más este tipo de habilidad en sus programas de estudio nosotros no tenemos eso lamentablemente bien con respecto a la parte oficial de los currículums en lo que tiene que ver con la habilidad de algoritmizar este bueno los que hemos visto algunas publicaciones del NCTM pues está más está de más decir que ellos abogan mucho por el desarrollo de habilidades relacionadas con los algoritmos no voy a decir más de eso porque sería no sé es medio obvio en el caso de Alemania encontré un artículo interesante que estaba escrito en inglés por supuesto este señor Kaiser que ha de ser alemán nos dice que en Alemania en los programas de estudio de allá por lo menos en esa fecha es algo viejo pero yo creo que sigue valiendo en uno de los objetivos de la educación matemática para la educación general no licenciados en matemáticas sino que la educación de la población general uno de los objetivos es promover dominio de técnicas algoritmos y conceptos otra vez la dualidad algoritmo concepto necesarios para la vida cotidiana en la sociedad es una habilidad para ello fundamental no es muy diferente para nosotros el programa de estudios de matemática de educación básica del MINED dice literalmente en términos de enseñanza el docente debe generar situaciones en las que los estudiantes exploren apliquen argumenten y analicen los conceptos bien ambiciosos también los conceptos los algoritmos fíjense o sea que exploren apliquen argumenten y analicen procedimientos algoritmos u otros tópicos matemáticos de acuerdo bien interesante o sea por lo menos de forma oficial estamos bien en el sentido de que si se le da la importancia necesaria a este tema particularmente de acuerdo la práctica es diferente y así entonces ese es el recorrido que que hice así brevemente sobre esto de la habilidad matemática de algoritmizar sobre su importancia sobre las diferentes perspectivas desde donde puede verse desde donde es útil diferentes cosas para las que sirve y así de acuerdo entonces como les decía hace un rato esto fue una investigación bibliográfica que encontré todo esto y lo organicé desde esta perspectiva sociocultural de acuerdo porque las cosas que encontraba en general este hablan de la perspectiva cognitiva es decir se enfocan en lo cognitivo no están no están organizadas de esta forma así que esa es mi participación les agradezco mucho por haber este estado aquí por haberse conectado aquí no sé si hay alguna pregunta no sé si hay alguna